Gran encuentro internacional de tauromaquias. Ven a disfrutar de los mejores recortadores de España, Francia y Portugal. Contaremos con un atractivo formato que no dejará indiferente a nadie. Mano a mano puse Paquito Murillo, el tres veces campeón de España contra el mejor saltador del país. Mano a mano entre los dos mejores quebradores del mundo, los franceses Mika Romero y Baptiste Bordés. Entonces, contaremos con un grupo de forcados que pondrán toda la emoción del mundo con sus emocionantes pegas. Y como broche de oro, contaremos con la participación del mejor grupo de recortadores de la piel de toro española. Ellos son Arte en Extremadura, entradas en venta anticipada y en taquilla el día del festejo, empresa organizadora Grupo Cevertauro. No te lo pierdas, no te quedes sin tu entrada. Montehermoso, sábado 21 de mayo a las 6 de la tarde. Espectacular encuentro internacional de tauromaquias.